Buenas noches para ti, Omairi. Y desde hoy y hasta el 15 de septiembre se celebra la Semana del Bienestar 2023, la cual reconoce la importancia de la promoción de la salud para las personas y las comunidades. En Cuba, Talía, la actividad inaugural, pues, estuvo como sede del proyecto Quisicuaba. Agdiel Bermúdez Bermúdez estuvo allí y nos cuenta la historia. Desde muy temprano, Maite llegó hasta los sitios para preparar la presentación de su grupo, el Coro Folclórico Nacional. Ella se define a sí misma como músico, pero tiene otra profesión que no es remunerada, salvo por los afectos. Soy cuidadora desde hace ya varios años de mi mamá. Se siente como una gente que trabaja mucho y que no puede hacer nada, y yo tengo que estar ahí para ella, para todo, para prepararle su comida, para que se sienta bien. Maite es cuidadora de su madre, Edith, quien tiene 85 años, es débil visual y le resulta casi imposible desplazarse. Lo que ella no imaginaba es que sería protagonista de la actividad inaugural de la Semana del Bienestar 2023, celebración internacional, cuyo tema se dedica este año precisamente a los cuidados y a los cuidadores. Los cuidadores van a escasear en el futuro y hoy tenemos que preocuparnos por su salud, por su bienestar, porque constituyen personas que no solo se pueden dedicar al cuidado, sino que tienen que cuidar que la familia y las personas a las que cuiden tengan cada vez un poquito mejor de calidad de vida. En esas personas han pensado siempre los gestores del reconocido proyecto comunitario e institución religiosa Quisicuaba, cuyo quehacer cotidiano durante décadas ha proporcionado acompañamiento a cuantos viven en situación de vulnerabilidad, asumiendo un enfoque que privilegia la reinserción social y el autocuidado. Protegerse es tener perspectiva de riesgo, protegerse es cuidarme y cuidar a los demás, protegerse es protegernos y cuando hablamos de estos términos estamos hablando de muchos programas, si hablamos en términos de enfermedad de transmisión sexual, si hablamos en términos de acciones transgresoras al delito o acciones que rayan en hechos delictivos, si hablamos de protegernos en acciones tan importantes como el tratamiento que hoy se da en primer lugar, desde la política del país hasta la obra social de Quisicuaba, en el habitante de calle, el autocuidado tiene una base, tiene una norma única, tiene un objetivo transversal, desde protegernos todas y todas en el modelo de nación que construimos, que debe ser en primer lugar saludable. Esa visión encuentra a Sidero en una práctica permanente que involucra los distintos factores comunitarios, y esta enfermera lo sabe. Sí, nos ayuda muchísimo a nosotros porque los cuidadores se acercan a nosotros y nosotros entonces orientamos a los cuidadores y ahí es otro vínculo, Quisicuaba cuidadores y nosotros. Es un trío muy dinámico y lo hacemos todo para el bienestar del paciente. Como el bienestar no puede circunscribirse solo a los cuidados de salud, sino a todo lo que implique desarrollo humano, en el barrio habanero de los sitios, de la mano de Quisicuaba, la cultura se transforma en un puente de conexión interpersonal y de alegrías compartidas. Participan los vecinos, participan las personas que comemos ahí en el comedor, y nos atienden también. ¿Y se divierten? Claro. ¿Y bailan? También. Así lo disfruta también esta abuela, para quien no existen imposibles cuando se trata de su nieto autista. Le doy la vida por él, porque es mi nieto, tengo dos nietos, una niña y él, y mi hija. Somos cuatro. Y mientras mi hija trabaja, yo tengo que cuidarla, y yo lo llevo hasta el fin del mundo si es necesario. ¿Por eso está aquí hoy? Por eso estoy aquí, disfrutando y que él disfrute. Él cuando oía la música de la conga y todo eso, como hizo en Prado, tú lo veías así, moviéndose, que eso no hacía antes. ¿Y siempre con tu abuela? Sí. Oye, estoy dentro de la televisión. Sí, ¿te gusta? Sí. ¿Y te gusta estar aquí en esta actividad? Sí. Ha sido muy bonito. Tenemos otras estrategias como familias en movimiento, donde abogamos porque todas las familias salgan a la calle, el que tenga bicicleta, bicicleta, el que tenga patín, el que no, al ser aeróbico. Entonces, las relaciones intersectoriales nuestras, con cultura, con el Ministerio de Educación, son las mejores. Y uno de nuestros objetivos que transversalizamos en todas estas actividades son esos enfoques, el de género, el de equidad y el tema intercultural. Las políticas asociadas a los cuidados promueven esos valores y tienen un mayor impacto, sobre todo en las personas y familias con pocos recursos, y especialmente en mujeres como Maite, que son quienes asumen la mayor carga en esas tareas. Fomentarlas y velar por su cumplimiento es otra de las apuestas de esta Semana del Bienestar que ojalá pudiera extenderse durante todo el año. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Canal Cubano de Noticias.